Claro, pues mire realmente, a esa gente hay que apoyar. Mire, yo cuando estaba haciendo el servicio militar en el cuartel en el año 1980, todo el sector de allá estaba becado en la República de Morosula, decíamos, en la Casa de Choyevara. Todo ese sector, excelente para apoyar. De ahí sacaron la miel, he visto todo eso. Y por otra parte, he visto en el Chaco también. Falta apoyo, claro, apoyo del municipio y otras instituciones. Todo lo que se haga en el país y de la gente del campo, que es sano, sin químico, es obvio. Y es una producción, automáticamente la gente al consumir miel, hay gente de afuera, va a volver a salir, entrar, dinero más que todo, va a haber movimiento. Claro, hace falta abrir más mercado y se va a bajar un poquito el precio, mi car sale. ¿Cuánto sale? Nosotros hemos comprado de un litro con 80, pero miel purito. ¿Purito? ¿Purito? ¿Purito?